Hola a todos, bueno, os traigo un nuevo unboxing, voy a intentar grabar hoy unos cuantos para irlo subiendo. Como podéis observar, se trata del segundo mini álbum de BTS, School of Affair, firmado. Lo compré por la tienda de Mnet, es decir, Mwave, que hacían un meet and greet, en el cual tú pagabas, me parece que me salió por unos 10 euros, aproximadamente al cambio, por unos 10 euros tú comprabas lo que era el mini álbum y luego estaba limitado a 600 unidades, de las cuales solo iban a firmar la mitad. Compré uno para mí y luego compré otro, digo, por si acaso tengo mala suerte, y el primero que compré sí que me tocó firmado y el segundo me tocó normal, pero bueno, ese ya se le... ese es para una amiga. Entonces, como es lógico, cuando los he recibido, que me han llegado ayer, este estaba sin plástico ni nada y el otro estaba plastificado, porque este lo han tenido que abrir para poder firmarlo. Es formato libro, acartonado, pero bastante duro y rígido. La pegatina de que es un producto oficial, todo lo que compréis por Mnet, o Mwave, vamos, cuenta para las listas de janteo. Y el cierre es de imán, tiene dos imanes gordos, por eso es bastante duro. Aquí hay uno de los imanes y aquí está el otro. En la parte izquierda tenéis lo que es el tracklist. Aquí tenéis lo que sería como lo que es la portada, pero sin la firma. Y a la derecha, después de abrirlo, tenemos el CD, que tiene el clip de corcho. No me gustan mucho, pero bueno. El disco no tiene así nada más llamativos. Y el libreto, el cual es súper gordo. Es más gordo que el de... que el de Infinity. Pero primero os voy a enseñar lo de dentro, para que no se me caiga el pasarlo. Esto es lo que sería la tarjeta. Realmente consta de una grupal, que es esta parte, y luego la del integrante, que a mí me tocó Jungkook. Como podéis ver aquí. Y esta sería la parte de atrás, que también te viene el tracklist. Luego, en esta edición también venían unas pegatinas, que es esta hoja de pegatinas. Y bueno, luego los papeles estos de audiciones para Hit, que es la compañía de BTS. Bueno, esto lo voy a apartar, para que no se caiga. No os voy a hacer el unboxing enseñando página a página, sí, porque a lo mejor, bueno, os lo intento hacer, pero creo que vamos a tardar bastante más. Pero bueno, os lo voy a enseñar un poco por encima. La calidad del papel es papel cartón, pero muy, muy bueno. O sea, no es ni duro al tacto, es muy cómodo al tacto, y la calidad de impresión es muy buena. Ahora mismo, sé que, bueno, firmado es imposible encontrarlo, porque solo lo pusieron en Mnet, y ya digo, fueron de las 600 unidades, firmaron más o menos la mitad. Entonces, los que podéis encontrar firmados por eBay son de gente que ha comprado varios en Mnet, y los está poniendo a la venta, pero claro, si el disco tú lo compras por 10 euros, y ahí tenías un 50% de posibilidades de que te tocase firmado o no, en eBay ahora mismo, ayer que estuve mirando, pues gente que compró no sé cuántos, y ahora los venden por 90 euros. Que me parece mal, porque además era un evento limitado, pero bueno. Sin firmar lo podéis conseguir en páginas como DVD-Hiven, en Yeshash, ya sé que está, me parece que por unos 17 euros, en Sompi creo que tienen la edición normal también, entonces tenéis, bueno, en Lucky in Delivery, me parece que también os puedo conseguir la edición normal, la de sin firmar, claro. Y eso. A mí realmente, BTS no es que sea uno de mis grandes favoritos, o sea, si me tuviese que hacer una lista de 5 grupos, pues no los nombraría, pero sí que me gustan bastante, y seguramente en el futuro me gusten aún más. Este mini álbum especialmente, sí que me gustó mucho varios de los temas, este mini álbum, y por eso decidí cogerlo, yo el primer mini álbum no le tengo. Esto que suena es porque está la portada pegada aquí, entonces al ser un libreto tan gordo, es muy fácil que el lomo, bueno, parte de lo que está pegado abajo, se os despegue, pero no se rompe, ni nada, solo se despega y listo. Y bueno, estas las voy a enseñar un poquito más rápido. Por detrás, estas de aquí son como tipo postal, hay una por cada integrante, y como podéis ver, es que es un libreto súper, súper completo, muy currado, y estoy muy contenta, sobre todo, pues, por la calidad-precio. A mí, por ejemplo, eso, que me salió, pues, por 10 euros. Por 17, pues, yo veo que si os gusta el grupo y os gustan las canciones de este mini álbum, es una muy buena compra. Más que nada, ya os digo, por el libreto, porque otros grupos te sacan mini álbums o... por el mismo precio, y luego te vienen solo 4 o 5 fotos. En cambio, en este, ya podéis, ya podéis ver que es que vienen una gran cantidad, o sea, yo creo que entre este y el de VIX, ahí andan, de páginas. Os lo hago rápido, porque tampoco puedo abrirlo mucho. Es la única pega que, como tiene tanta página y es en el mismo... en el mismo trozo, pues... y aquí viene cada integrante. Pues claro. Quien no haya visto el Meet & Greet de Meneth, aunque no hayáis comprado en él, lo podéis ver en la página. Es decir, si entráis en M-Wave, dais a Meet & Greet y dais a algún School of Affair y dais al vídeo, o al que os redirija el vídeo, podéis ver el Meet & Greet. Eso es para toda la gente. Y bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, me lo podéis dejar en comentarios o en mensajes privados, en el blog, etc. Intentaré responder lo antes posible, lo único que estos días pues he estado un poco más liada y no he tenido tiempo para nada, realmente. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo unboxing.